lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario del evangelio de mateo 8 12 22 en aquel tiempo viendo jesús que lo rodeaba mucha gente dio orden de cruzar a la otra orilla se le acercó un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde vayas jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza otro que era de los discípulos le dijo señor déjame ir primero a enterrar a mi padre jesús le replicó tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos hoy nos encontramos con dos breves relatos de llamada de jesús primero se acerca a jesús un escriba y luego uno que ya era discípulo ya iba en el grupo de la gente que seguía a jesús pero pide al señor una pequeña condición antes de dejarlo todo e ir con él jesús no pone las cosas fáciles no quiere engañarles habla claro él no tiene donde reclinar la cabeza o sea que no esperen ventajas materiales porque jesús sigue una vida itinerante de peregrino desarraigado pobre al discípulo le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos y además que le siga con prontitud y radicalidad ser seguidores de jesús significa desapego de los bienes materiales de los lazos afectivos que se anteponen a jesús incluso la familia la fe cristiana no es fácil jesús no nos promete bienes materiales y éxitos según las medidas de este mundo el mismo ha dejado su familia de nazaret para dedicarse a su misión y camina por los pueblos sin establecerse en ninguno jesús por otra parte no nos está invitando a descuidar a los padres o a la familia tampoco a que dejemos sin enterrar a los muertos esto sería inhumano y cruel lo que aquí está afirmando jesús es que seguirle a él es exigente no fácil pero posible pero sobre todo deja claro que seguirle a él es dejar atrás todo lo que es muerte muerte es carencia de valores muerte es aferrarse a los bienes materiales como meta absoluta muerte es no seguir a jesús quien no le sigue está muerto por eso el buscar justificaciones para retrasar el ir tras él se encuentra con esta respuesta deja que los muertos entierren a sus muertos seguir a jesús es encontrar sentido a la vida sentido a las palabras sentido a los sueños seguir a jesús no es ofrecerle cosas regalarle renuncias es como si jesús nos dijera a cada uno de nosotros dar mucho a los demás aunque sean tus tesoros más hermosos dar mucho es poco yo te quiero a ti recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 Gracias por ver el video